Cuando niño simplemente, como más o menos alrededor de los 12 años, yo fui a visitar a mi papá, que simplemente estaba donde otro amigo, y ese amigo de mi papá era el que estaba aprendiendo a tocar arpa. Yo iba allá y lo miraba a tocar y me llamó la atención, yo simplemente me acerqué al arpa y a molestar así como quien está curioseando solamente, y algo le saqué de melodía, así jugando. Empecé a conocer la música llanera, yo soy pues rolo, soy bogotano, entonces nada que ver con la música llanera y tampoco tengo ningún familiar que sea músico. Simplemente vi el arpa y eso sí fue como lo dice en humor a primera vista. Ese fue como el inicio con el arpa y el inicio también a empezar a enseñar este arte. Hay muchos que no saben que están interesadas porque no conocen realmente el instrumento o incluso el folclor llanero. Entonces es una parte de aportar en difundir el folclor llanero o el arpa en sí, porque incluso el arpa no solamente sirve para hacer música llanera, sino diferentes tipos de música, todo lo que uno se imagina se puede hacer en el arpa. Es algo que me ha llamado mucho la atención, compartir el conocimiento con otras personas, enseñar, me gusta bastante, me gusta ver otras personas cómo incluso pueden ser mejor que su propio profesor, porque he tenido muchos alumnos que tocan muchísimo mejor que yo y han mejorado a su maestro, entonces eso también llena mucho. Una de mis alumnas, Aya, que es japonesa, ella ya está viviendo en Kioto, en Japón, hace más o menos unos seis años y ella empezó con uno que otro que quería aprender, empezó a enseñarle. Ella empezó a llevar arpas de acá porque ya empezaron a salir bastantes alumnos y ya es una escuela que está allá en Kioto, en Japón. Entonces ya estamos como empezando a dar pasos con esa labor que es de tener escuelas en el exterior difundiendo el folclor llanero y el arpa llanera colombo-venezolana. Mi nombre es Ricardo Cotrina, mi pasión es difundir el arpa llanera colombo-venezolana, tanto a pequeños como a grandes, y esta es mi hazaña. Gracias. 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 Gracias.